Hola Maxi Fanáticos, de nuevo se reporta Joel Saun Y hoy con un video muy especial Les traigo la lista de mis cuatro finalistas para esta temporada Al final, quiero que me comenten sobre esta lista Y me dejen la suya en los comentarios Sus cuatro finalistas, ¿quiénes son? Quiero saberlo también Vamos a arrancar Mi primer finalista es Yo me llamo Miguel Bosé Y ya les voy a decir por qué Su puesta en escena ha sido impecable Sus vestuarios y caracterización son excelentes Otro punto a su favor Es que los jurados han estado muy conectados con su trabajo Y ya saben que es importante esto Para llegar a la final Él ha sido uno de los concursantes Con un rendimiento más parejo Durante todas las galas Un factor muy importante a su favor Es que tiene mucha experiencia Y mucho tiempo interpretando el personaje Ahora sigue mi segundo finalista Están de acuerdo con Miguel Bosé Y es Yo me llamo Shakira Una de las mejores de esta temporada Desde su primera audición Llegó arrasando Yo me llamo Shakira Y es que Todo el vestuario La imagen es muy parecida A la original ¿Ustedes qué dicen? Dijo algo clave Ahí Amparo Grisales Y es que Arrancó con unos problemitas De aire y respiración Pero a medida de las galas Ha ido mejorando Mejorando Y ha sido la bomba Ha sido una de las más cercanas Algo muy chévere Cada gala ha salido Con el peinado Y el vestuario Del video original Esto es maravilloso Le suma muchos puntos Ustedes se dicen Otra de los favoritos Del jurado Y la propia Shakira Le dio su aval Shakira dijo Lo hace mejor que la original ¿Se dieron cuenta de eso? Es una de mis ganas Una loba como John Estaba Tipos como Tipos como tú Ay, a mí me encanta Shakira Por eso Shakira es una de mis finalistas Para esta temporada ¿Estás de acuerdo o no? ¿Has visto todos los cambios de look? ¿Te parece que merece llegar a la final? Ahora Mi tercer finalista ¿Quieres? Ya les digo Y es Yo me llamo Karin León Ya les voy a decir Porque es mi tercer finalista ¡Vamos! Uno de los concursantes Que tiene un reto Más difícil Vocalmente Es uno de los más exigentes Este personaje Y él lo ha cumplido A cabalidad Sus vestuarios y su puesta en escena Ha sido muy similar a la del original Tiene algunos problemitas Con unos kilitos de más Porque el original actualmente Se me hizo solito Porque es que yo amo esa canción Amo a Karin León Tiene él Pero yo sí le sentí el acento mexicano Le sentí el timbre de voz Y ahí está No escucha cosas como las que acabaste de hacer hermano Y estuvo increíble parcero El jurado El jurado también ha estado muy conectado Con este concursante Ya saben que es muy importante Que el jurado Lo tenga en cuenta ¿No? Para llegar a la final ¿Ustedes qué dicen? Amigos no olviden por favor Dejarme un like Suscribirse Dejarme un comentario Me ayudan Para que YouTube Siga recomendando Mis contenidos Suscribirse Ahora viene mi cuarto finalista Y este lugar lo voy a dividir Entre dos artistas Y arranco con Yo me llamo Luis Miguel Ya les digo por qué es otro de mis finalistas Él es uno de los artistas Que ha tenido una puesta en escena Más impecable Los gestos del personaje original Su postura Cómo lo hace Me parece muy bueno Y por eso lo tengo ahí Él ha sido uno de los favoritos De los jurados Durante toda la temporada Para ellos Él es uno de los mejores Y tengan en cuenta Para llegar a la final Hay que estar bien con el jurado Así que Te digo que esta noche Es la presentación Más hermosa canción Era para que te fajaras Y te fajaste Una canción Que tiene todo Lo del Más los jugaste divino Los finales largos Hermosos Fue con sentimiento Fue Maravilloso El cambio del loop Ha sido Tiene ahora los lentes de contacto El pelo del color Del artista original Cada vez se parece más Y está mejorando En la parte de la voz Ya vamos a ver Espectacular lo que está haciendo Con esa voz La voz la ha mejorado muchísimo Para mí era su falencia Comenzando el programa Y ahora está Mucho más seguro Y además Con esos melismas Y esos vibratos especiales Que tiene Lo hizo perfecto La nación fue perfecta La interpretación Muy bien parado En el escenario Muy elegante Vos Y tocaste Ese instrumento Perfecto Armando Muchas gracias Es un honor Que me lo de A nivel personal Es uno de los más difíciles De esta temporada Este cuarto lugar Lo divido Con este artista Yo me llamo Ryan Castro Ya les digo Por qué puede estar Es el participante Más explosivo En el escenario En esta temporada El que ha dado show Junto a mi amigo Elvis Crespo Él ha sido Uno de los mejores En el escenario La imagen del personaje Los gestos Están muy bien Y ahora Ha mejorado mucho más La colocación De la voz Para tener una voz Un poco más nasal Lo han oído En las últimas galas Le pusiste luz Al escenario Qué felicidad La que trajiste Que a quien Sería el desastre Y la cantaste Espectacular Por favor Suscríbanse Déjenme un like Que viste como una voz En vivo Me pareció Fantástico Porque las creí Que eran de Ryan Castro Espectacular Y los jurados Él ha sido Para los jurados El mejor En la parte urbana En Yo me llamo Siempre un urbano Estará en la final Recuerda El Yo me llamo La parte urbana Es importante Porque jala Mucha gente Y él Claramente Ha sido El mejor Del género Urbano En esta temporada Por eso Es uno De mis finalistas Y esta canción Suena buenísima Con voz No con el original Hay que agregarle Cosas feas A la canción Él lo hizo bonito Ya Gracias maestro Vamos a ver Este man con las notas Agudas Como le va Y brother Lo hiciste Brutal Para mí Él está Entre los cuatro finalistas Si ven El corte de pelo También lo ha mejorado Ha mejorado Muchos aspectos De su personaje Y les recuerdo La última gala Tompa Estos son para mí Estos son mis cinco artistas Que creo que podría llegar A los cuatro del final A los cuatro finalistas De esta temporada Si no estás de acuerdo Déjame un comentario Sobre mis cuatro artistas Favoritos Y déjame tu lista De cuatro finalistas Para esta temporada Por favor Hago una mención especial Para artistas Como yo me llamo Elvis Crespo Yo me llamo Héctor Lavó Yo me llamo Kani García Fácilmente cualquiera De ellos Podría llegar También a la final Si es uno De tus favoritos Déjamelo saber Déjame tu comentario Esta es mi lista De cuatro finalistas De yo me llamo 2023 Y tú Estás de acuerdo Conmigo O tienes Otros cuatro artistas Favoritos Favoritos Para llegar a la final Déjame tu opinión Al final del video No olvides Suscribirte Y activar La campanita Somos Máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti Ey abu Yo me llamo Ryan Carso 2023 Un saludo muy especial Para la gente de Máximo entretenimiento Y para mi pana Joel Sound Ya tú sabes Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que escándela Y que te quema Quema Máximo entretenimiento Pum 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 Gracias.